Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos al lanzamiento de Well at Work, la nueva capacidad institucional de la Universidad de ICES, que transformará la forma en que las organizaciones abordan el bienestar en el trabajo. En este evento los invitamos a descubrir cómo Well at Work utiliza diferentes disciplinas científicas para crear estrategias que mejoren el bienestar en las organizaciones. En la Universidad de ICESI nuestra misión es fortalecer la relación entre la academia y las organizaciones para contribuir al desarrollo integral de nuestra región. Creemos en el poder del conocimiento y de la innovación como motores de crecimiento social, económico y profesional. Juntos, co-creamos uniendo fuerzas para abordar desafíos a través del desarrollo de capacidades institucionales en organizaciones aliadas, impulsando su competitividad en áreas clave como tecnología, salud, diseño, ciencia, humanidades, innovación y liderazgo. Empezamos esta jornada con la intervención de Enrique Ramírez Robledo, académico con experiencia en la gerencia de programas educativos y en la gestión de actividades internacionales. Es profesor de cursos de estrategia global, negocios internacionales e innovación. Miembro del Consejo Directivo de CLADEA y del Latin American Council de AACSB. Su experiencia incluye responsabilidades en el sector financiero y en proyectos de desarrollo social. Investiga sobre desarrollo de competencias interculturales y escribe casos de aprendizaje empresarial. Actualmente es decano de la Facultad de Negocios y Economía de la Universidad de Icesi. Bienvenido. Gracias, Paola. Hola, muy buenas tardes. Muy contento nosotros en la universidad de estar aquí en la tertulia, un sitio además muy bello de Cali, en el cual nos gusta mucho salir como universidad o llegar como universidad. Gracias a ustedes, representantes de sus empresas y empresarios, algunos que nos están acompañando. Creo que hay un retorno en el sonido. Hola, hola. Hay una U. ¿Ya? ¿Ahora sí? Bien. Gracias por aceptar esta invitación a escucharnos. Bueno, hoy estamos en Campus Extendido, estamos aquí en la tertulia para contarles cómo la universidad puede aliarse con sus organizaciones para ayudarlos a resolver problemas y a potenciar el trabajo que hacen con sus equipos humanos. Y es pues lo que hacemos en Well at Work, lo que queremos compartir con ustedes. Yo antes de... Tengo un par de reflexiones que hacer, pero antes de hacer esas reflexiones quiero dar un agradecimiento muy especial al equipo de profes de la facultad, pues empezando por nuestra profe Lina Martínez, que ahora se va a presentar y ahora diré unas palabras sobre ti, pero al equipo de profes de Well at Work de nuestro departamento de gerencia, donde está Martín, Aida, Juanita, Mónica, quien me faltó por Dion, dos Mónicas, bueno, Mónica, Mónica, pues agradecerles mucho el empeño que le han puesto a esta conceptualización de Well at Work. Desde el año pasado venimos trabajando en eso y tenemos una capacidad muy interesante para ofrecerle a las organizaciones y los agradezco y les felicito el empeño que han puesto en esto. También agradezco a nuestro equipo de organizaciones de la universidad. Hoy, desde el equipo de organizaciones liderado por Lina Ayala, llegamos como universidad a las organizaciones. No es una oferta particular de facultad, sino que es una oferta de la universidad y nos han dado mucho la mano para que esto sea posible. También el equipo de mercadero institucional, que le ha puesto mucho empeño a este lanzamiento que estamos haciendo. Un saludo especial a Alejandro Domínguez, mi compañero del comité de rectoría. Y bueno, voy a contarles unas par de reflexiones que tengo frente a esto. McKinsey, el año pasado, hizo una investigación muy... Uy, ahora me quedé así. Ya. Donde participaron 30 mil personas, 30 mil empleados de 30 países distintos. Y de los hallazgos más importantes de esa investigación, que además está disponible, si ustedes entran a la web de McKinsey, ahí está el estudio y lo pueden bajar. Pero lo que encuentra McKinsey es que experiencias laborales positivas hacen que los empleados tengan mejor salud, sean más innovadores y tengan un desempeño superior. Y indudablemente eso genera también menos deserción y menos rotación. Pero digamos que es la encuesta más grande hecha que valida cómo un entorno laboral positivo, cómo una experiencia laboral positiva efectivamente genera un desempeño superior en los trabajadores. Y de eso se trata este tema. Es cómo un mejor entorno laboral mejora la productividad. Y eso tiene que ver con la empresa. Pero también mejora la salud mental de las personas, que tiene que ver con el colaborado. Después de COVID, pues este tema se ha vuelto, digamos que ha emergido con mucha fuerza. Y muchas empresas, seguramente las de ustedes también, han aumentado significativamente la inversión en programas de bienestar y salud mental. En el mundo y en Colombia. Entonces las empresas entienden que es necesario invertir más en programas de bienestar y salud mental. Lo cual está bien, pero esto, pero esto en realidad es que está, lo que está haciendo es atacando un síntoma. O sea, cuando yo monto más programas de bienestar y salud mental, que es correcto, no estoy necesariamente resolviendo el problema. Un problema que puedo tener. Porque si yo tengo más programas de bienestar y salud mental en mi organización, eso no resuelve problemáticas como trato injusto, sobrecarga, baja autonomía, desmotivación, desconexión con el trabajo, no autonomía, no apoyo a las personas. O sea, nada de eso lo resuelve los programas de bienestar. Ni los programas de salud mental, que son importantísimos, indudablemente. Pero el punto es trabajar sobre el entorno laboral. Y ahí viene justamente el inclusive el Well at Work. Tiene que ver con ELP y ELP es entorno laboral positivo. Y es ahí donde está la reflexión y la oferta que queremos presentar desde la universidad. No es tanto en qué programa de bienestar montar, que es importante, indudablemente, o qué programa de salud mental montar, sino justamente es cómo trabajar en un entorno laboral positivo que haga que esos programas que yo monte tengan todavía mucho más impacto. Pero estamos trabajando sobre la causa, no viendo cómo corregimos los efectos de lo que se está terminando de realizar. El tiempo que pasa uno en el espacio laboral, si hacemos la cuenta más o menos de dormir ocho horas, que es lo que uno debe dormir, o siete, pues estamos hablando de casi una tercera parte del día, que viene siendo, si quitamos transporte y todo eso, casi la mayor parte de nuestro tiempo. Y ahí las organizaciones tenemos una oportunidad muy grande de incidir en la vida de las personas. En temas de espacios de trabajo, creo que aquí es importante como otra reflexión, cuando se habla de entornos laborales positivos, los espacios de trabajo, pues nos han llevado a reflexiones muy profundas relacionadas con la flexibilidad, con el espacio como lugar de colaboración, como lugar de conexión. Y el otro tema es que ahora se habla mucho de sostenibilidad empresarial y la importancia que tiene la sostenibilidad. Y la sostenibilidad empieza por el bienestar de los trabajadores. O sea, uno puede tener todo un discurso de sostenibilidad y de impactos, los que quiera, pero empieza por el trabajador. Termino entonces contándoles que nuestro Well at Work, ¿sí? Tiene que ver con ELP. ELP es Entornos Laborales Positivos. Entonces, en ICESI, los profes, fruto de las investigaciones y la experiencia práctica que tienen, han construido este modelo que se llama Entornos Laborales Positivos. Y sobre ese modelo tenemos posibilidad de acompañar a las organizaciones en intervenciones que tengan. Y ese modelo, básicamente, está armado de la siguiente forma. Empieza con Estrategia y Cultura. Nosotros consideramos que todo el arranque viene dado desde la dupla Estrategia-Cultura, ¿sí? Después de Estrategia-Cultura, yo tengo un talento, tengo que trabajar en un talento en función de esa Estrategia y Cultura que he desarrollado. Y esa formación del talento tiene cuatro elementos claves, en los cuales desde nuestra universidad podemos acompañar. Un elemento fundamental tiene que ver con el significado del trabajo, con qué tan significativo es lo que está haciendo la persona. El otro elemento fundamental tiene que ver con el ambiente laboral, ¿sí? El tercero con el bienestar y el cuarto con todo el tema de liderazgo, donde hemos conectado, seguramente ustedes conocen, nosotros tenemos un trabajo muy importante de liderazgo en las organizaciones y el liderazgo conecta muy bien en este modelo como el cuarto componente. De hecho, nosotros en ICESI, nuestro modelo se llama liderazgo de impacto, porque tenemos un liderazgo que busca impactar esos entornos laborales positivos. Y al trabajar en esto, el resultado es una mejora en la productividad laboral, que le importan a las organizaciones y una mejora en salud mental y bienestar de las personas. Y de eso es un poco lo que vamos a conversar hoy. Pues Lina va a explicar cómo sus reflexiones y de alguna manera su libro entra en este modelo LP, Entornos Laborales Positivos, que es en último lo que uno debe tratar de generar y potenciar. Y termino con un par de citas que me parecen chéveres y me parecen reflexiones bonitas para hacer en esta tarde. Y uno habla mucho de la preocupación de la deserción. Y las personas de talento humano dicen, pero qué lío que se me va la gente y me toca estar buscando gente y me está reentrando gente. Por supuesto, ese es un problema de no tener entornos laborales positivos. Pero otro problema también grandísimo, que son las renuncias silenciosas. Tiene alguien ahí sentado que no se va y está desconectado desde hace rato. La otra reflexión que quiero hacer es que se habla mucho de la importancia del cliente, de que para la empresa el cliente, el cliente, el cliente. Y en realidad es que uno tiene que cuidar al colaborador que cuidará al cliente. Si yo me pierdo en esa conexión, pues no termino así. Y termino también con este tema de formación humana, con una de Ford, que seguramente la han escuchado Henry Ford, que me parece bacanísima. Y es bueno, si uno no trabaja en la persona, si yo me pongo a trabajar mucho en el desarrollo, el bienestar, la formación de mis colaboradores, pues tengo el riesgo de que se me vaya. Sí, pero el otro riesgo mayor es que no haga nada y se me quede. Con eso, entonces, termino esta introducción, esta bienvenida. Voy a darle paso ahora a Lina. Sigue Lina, ¿cierto? Pero antes de darle paso a Lina, quiero contarles que de pronto Lina se... Eso fue antes de pandemia, que me acuerdo que nos sentamos a comer. Fácil, bueno, a uno le parece corto. Tres o cuatro años nos sentamos con Lina a conversar de qué quería, en qué estaba, de hacia dónde quería sus intereses como profesora en la universidad. Y Lina ha hecho un trabajo muy bonito en un observatorio de políticas públicas que se llama POLIS, y ahí ha tenido unos desarrollos muy importantes trabajando en temas de políticas públicas. Y me acuerdo hace unos años que me dijo, yo siento que esto lo puedo conectar con el mundo de las organizaciones y quiero ponerme a estudiar sobre esto y a estudiar sobre felicidad y a poder construir un libro alrededor de eso. Eso lo imaginó hace tres, cuatro años, y a mí me da muchísimo gusto, como coequipero en la facultad de Lina y además como amigo de Lina, hacer esta presentación del libro hoy aquí. Es un espacio muy, yo le decía ahora, muy Lina, además. Y bueno, nos parece muy chévere poder tener esto como universidad y hacerte este reconocimiento. Entonces, los dejo con Pavo, que va a hacer una presentación formal de Lina y ahí nos seguiremos conversando. Bien, gracias. A continuación, nos sumergiremos en la charla principal con Lina Martínez, quien nos hablará sobre el estar bien para la productividad laboral. Esta presentación es el resultado de la investigación de Lina sobre bienestar, felicidad y productividad y está recientemente publicada en su libro Felicidad, que hoy tenemos gracias a la tienda ICESI. Lina es filósofa, máster en educación y políticas públicas y tiene un doctorado en políticas públicas. Investigadora, profesora y directora de polis de la Universidad de ICESI. Ha sido consultora en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo en Políticas Educativas. Su investigación se concentra en bienestar subjetivo, salud mental, movilidad social, políticas urbanas, sociales y educativas. Enseña análisis y evaluación de políticas públicas y felicidad y bienestar. Lina también lidera Well at Work, la nueva capacidad de la universidad que hoy queremos presentarles. Bienvenida, Lina. Gracias. Me grité. Gracias, Pau. Gracias, recano Carlos Enrique, por esas palabras. Y a ustedes, muchas gracias por estar acá. No saben cuánto aprecio que se tomen el tiempo. En este momento donde hay tantas formas de utilizar la atención de uno y tantas cosas requiriendo la atención y el tiempo, de verdad que es un regalo enorme que ustedes estén acá. El día de hoy vamos a hablar de felicidad, que es posiblemente el tema más cercano a mi corazón. Los que me conocen, que han trabajado conmigo, que son mis colegas, mis estudiantes, saben que llevo más de, bueno, un año, diez años al menos estudiando sobre felicidad y bienestar. Y como lo dijo ahora el decano, siempre lo he hecho desde el lado de políticas públicas, qué es lo que hace un gobierno y cómo implementa políticas de bienestar que podrá ser tema de otro espacio. Pero hoy les quiero hablar cómo se inserta la felicidad en la productividad laboral y cómo se inserta la felicidad en las actividades cotidianas y en lo que hacemos en el día a día. Voy a empezar, a mí me gusta empezar mis charlas de esta manera, porque es, uno, acercarnos a los datos que yo veo todos los días, pero también es acercarnos a la emoción más deseable. Y les voy a hacer esta pregunta, cero a diez, ¿qué tan felices se sintieron ayer? Cero es nada felices, tuvieron un mal día y eso es, yo no sé, poner a dormir el perrito o una muy mala noticia, eso fue un día malo. Diez fue un muy buen día, un día en el que experimentaron emociones positivas la mayor parte del tiempo. ¿Listo? Hagan ese cálculo, recuerden qué hicieron ayer, cómo se sintieron ayer. ¿Quiénes están entre cero y cuatro? Muy bien. ¿Por acá? Ok, fue un mal día, no hablemos de eso hoy, lo podemos hablar ahora. ¿Quiénes están entre cinco y siete? ¿Listo? ¿Y quiénes están entre ocho y diez? Ahora les voy a hacer una pregunta de otra naturaleza. Cero a diez, ¿qué tan satisfecho se encuentra con su vida? Y esto es básicamente una evaluación del punto donde están en este momento de su vida. Miren, ¿dónde se ubicarían? El cálculo interno que hacen y se ubican en algún lugar. ¿Quiénes están entre cero y cuatro? Genial. ¿Quiénes están entre cinco y siete? ¿Listo? ¿Y entre ocho y diez? La gran mayoría. Perfecto. Les voy a contar un colombiano promedio dónde está. Estos son los datos de la encuesta de calidad de vida del DANE a la pregunta en una escala de cero a diez, ¿qué tan feliz se sintió ayer? Y esta es, cuando uno le pregunta a la gente en una escala de cero a diez qué tan feliz se sintió, esto es una pregunta que hace referencia a la experiencia emocional de las personas. La felicidad la experimenta cada uno de una manera diferente. Para algunos la felicidad es jugar con sus hijos, para otros es pasar tiempo con su mascota, para otros es descansar, para otros es trabajar. Pero la felicidad, cuando pensamos en felicidad, es todo lo que nos genera emociones positivas. Y como cada uno es un mundo distinto, por eso es que la felicidad es tan subjetiva. Y como pueden ver, los ratings de felicidad en Colombia son bastante altos. Si estuviéramos viendo en un país desarrollado, esto podría estar en 6.57, pero hemos tenido un declive importante y uno podrá pensar que 8.1 a 7.6 es poquito, no es poquito, es una reducción significativa, una reducción en una unidad, o sea, pasar de 8 a 7 es equivalente a una reducción del 20% en ingresos. Entonces, es una escala bastante sensible. A la otra pregunta, y esto es a lo que nos referimos de felicidad, cuando ustedes ven los rankings de cuál es el país más feliz del mundo, lo utilizan con este tipo de preguntas. Pero como vimos, hay una variación en la felicidad. Por acá teníamos a alguien que decía, yo ayer no tuve un buen día y estuve entre 0 y 4, pero la pregunta satisfacción con la vida da un rating distinto, porque la felicidad es variable. Uno durante el día tiene una experiencia emocional grande, uno se levanta de muy buen ánimo, entra al tráfico y ya no está de tan buen genio, luego llega a la oficina y se estresa, pero luego a las 10 de la mañana le dan una buena noticia, a las 12 almuerza con los amigos y suben los ánimos, a las 2 le da sueño, a las 3 está estresado, a las 4 tiene ansiedad, a las 5 está contento. Uno tiene, uno experimenta emociones durante todo el día y ese aspecto que es lo que llamamos hemodiversidad, esa experiencia emocional, entre más emociones uno experimente más feliz es, porque es como el hambre, uno solamente disfruta una buena comida cuando tiene hambre, entonces uno también disfruta de las emociones positivas después de que pasa del estrés y de la ansiedad se siente mejor, ¿vale? Entonces esa experiencia de hemodiversidad es muy importante y cuando alguien solo quiere sentir emociones felices eso es un error, como que yo solamente quiero sentirme bien, eso es una fricción, eso es uno de los fenómenos que vemos como la menor resistencia al fracaso, a no aceptar una negativa, entonces hay que aprender a vivir en esa diversidad emocional, entonces a eso nos referimos cuando hablamos de felicidad, pero hay una dimensión mucho más amplia de la felicidad, porque cuando hablamos de felicidad hablamos de experiencias positivas, pero también hablamos de satisfacción con la vida, y la satisfacción con la vida fue la segunda pregunta que les hice, y cuando ustedes hicieron el cálculo de satisfacción con la vida, la gente usualmente piensa en su familia, en el trabajo, en el punto donde está en este momento, en su educación, y hacen un cálculo mental y dicen yo estoy en 7, o estoy en 6, o estoy en 8, o estoy en 10, y eso depende del umbral donde se estén midiendo, usualmente a los que dicen no, yo quisiera avanzarme sin carrera, o ganarme un poquito más, o viajar más, lo que sea, usualmente ponen el umbral un poquito más abajo y dicen yo en este momento estoy en 8, o en un 7, pero esta satisfacción con la vida viene de dominios, esta satisfacción con la vida viene de diferentes aspectos, familiares, económicos, relacionales, educativos, y viene otro aspecto que es propósito, y el propósito es la razón por la que uno se levanta todos los días por la mañana, cuál es la razón que hoy, hoy, qué es lo que tengo que hacer hoy, qué es lo que quiero hacer, cuál es mi llamado superior, el propósito puede ser difuso, puede ser claro para algunos, cambia a lo largo de la vida, pero todos necesitamos un propósito para levantarnos por la mañana, y la felicidad, lo que llamamos felicidad, lo que nosotros experimentamos como felicidad, es una diversidad de emociones positivas, satisfacción con la vida en diferentes dominios, y propósito, esto, esto es la combinación de la felicidad, hay una cuarta medida que utilizamos y la llamamos la escalera de Cantril, y esta pregunta es en una escalera de cero a diez, donde cero es la peor vida posible, diez es la mejor vida posible, donde se ubica usted. En Colombia tenemos los ratings más bajos, cuando miramos las medidas de bienestar subjetivo, la escalera de Cantril es la que está más abajo, y es con esta medida en que el World Happiness Report y Naciones Unidas hace el ranking de países más felices del mundo, que nosotros ahora estamos en el 78. Lo que hace la escalera de Cantril es que captura las medidas de bienestar subjetivo y las condiciones habilitantes de los gobiernos, porque cuando dicen si está en la mejor vida posible, la gente piensa en el sistema educativo, piensa en el sistema de salud, tiene en cuenta otro tipo de dimensiones. En Dinamarca las mediciones de Cantril son muy altas, pero las de felicidad son más bajas, porque están en una mejor sociedad pero no experimentan con la misma frecuencia de emociones positivas. Nosotros tenemos mediciones de Cantril más bajas, pero experimentamos emociones positivas más frecuentemente. Algo así como jodidos pero contentos. Sería una metáfora en la que uno podría entender como que la sociedad no es la mejor, pero nos hacemos al ambiente. Estas son las medidas de felicidad y bienestar subjetivo. Y de acá es donde viene la mayor parte de la información que ustedes encuentran que Finlandia es muy feliz o que el ranking o cómo cambia la configuración mundial de felicidad en el mundo. Esta es la información de dónde sale. Y estos son los datos que yo miro todos los días. Yo hago investigación sobre bienestar subjetivo, sobre felicidad, cuando me preguntan que sí. Cuando digo que yo estudio felicidad y que investigo felicidad, lo último que esperan es que les salga con las encuestas de la calidad de vida del DANE y eso cómo se mide con otras dimensiones. Y es a lo que me he dedicado a investigar, lo que enseño y lo que he escrito en un libro que ojalá le den la oportunidad de leer. Y con todas las informaciones que les quiero mostrar, cómo se vincula la felicidad o el bienestar subjetivo con el trabajo. Ahora yo les quisiera preguntar a ustedes en ese cálculo que hicieron, asuman que ustedes tienen un 100%. ¿Listo? Yo les pregunté qué tan satisfechos se encuentran con su vida y ustedes se ubicaran en un 7, en un 8, en un 9, en un 10. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a su vida? Si ustedes tuvieran que ponderar eso, ¿qué sería? ¿Le darían 30% a la familia, 40% al trabajo, 15% a los amigos? Hagan un momentico ese cálculo. Intenten poner eso en un porcentaje que les sumara 100. Intenten hacerlo rápidamente. Me escondieron en el tarrito del agua. Gracias. Bueno, ya tuvieron la oportunidad. ¿Quién le dio la ponderación más alta a la familia? ¿Y esa ponderación en qué está? ¿Por acá? ¿Sí? ¿50? ¿La mitad? ¿50% la familia? ¿Quién le dio la ponderación a los amigos? ¿Acá? ¿Cuánto le diste a los amigos? 20%. ¿Quién le dio ponderación al trabajo? ¿Listo? Por allá ¿Cuánto le diste? 20% al trabajo. ¿Qué otro factor apareció en sus cálculos? Salud. ¿Cuánto le dieron a salud? ¿40? ¿40 salud? Listo. Les voy a mostrar más o menos cómo se distribuye la felicidad. El factor más importante para una vida feliz es la salud y es mucho más importante la salud mental que la salud física. La felicidad parte de los buenos estados mentales que uno tiene y los buenos estados mentales uno los puede construir uno puede aprender a ser más optimista más agradecido con la vida pero también los estados mentales se construyen de otras formas. ¿Vale? Vamos a entrar en esto dentro de un momento. pero quiero dejarles el mensaje que la salud mental es el aspecto más importante para una vida feliz. El segundo factor más importante es la satisfacción con el trabajo. 25% esto es una muestra de adultos en Europa esta muestra fue calculada después del COVID y nosotros hemos hecho cálculos para Colombia y para Cali y más o menos dependiendo del estrato socioeconómico dependiendo de algunas condiciones pueden cambiar pero en general se mantiene luego seguimos con un 12% con las relaciones afectivas y algo que quisiera hacer hincapié y es que estos son datos de Europa pero cuando uno hace los datos en Colombia las relaciones afectivas tienen una proporción más alta. Tenemos un 12% salud física esta proporción de salud física y salud mental se mantiene con los datos en Colombia luego viene ingresos y condiciones materiales que básicamente hacen referencia a la plata y como lo vamos a ver un poco más adelante la relación dinero y felicidad es importante pero hay algún momento donde se aplana y hay un momento donde el dinero no aporta más felicidad y hay otros factores en el que uno puede incluir condiciones globales el lugar donde vive democracia pero en general esta es la composición individual me voy a enfocar en satisfacción con el trabajo y luego voy a hablar de salud mental vamos a empezar por el trabajo pues porque estamos esto es una charla feliz es jueves vamos a tomar un cóctel y luego hablamos de salud mental hablamos de satisfacción con el trabajo alrededor del 60-70% del tiempo consciente de un día laboral uno está en función del trabajo ¿vale? en los estudios de uso de tiempo en un día laboral promedio hoy asumamos que ustedes todos son muy juiciosos y que duermen 8 horas ¿vale? asumamos ese escenario eso son 8 horitas asumamos que ustedes sueltan el lápiz a las 5 de la tarde 6 de la tarde y no trabajan más y que solamente trabajan 8 horas en el día ¿qué pasa con el resto? uno se gasta alrededor de 2.5 horas de alimentación en el desayuno en el almuerzo luego tiene 1.5 horas de transporte asumiendo que tiene un transporte de benébolo asumiendo que uno vive más o menos cerca hay una hora de trabajo doméstico tender la cama lavar los platos organizar un poco hay una hora de cuidado que es bañarse vestirse este cepillado este maquillaje no entran dentro de la hora hoy fue más me tocó restarle de hecho al sueño para poderme para poderme cepillar y quedan dos deliciosas horas para que hagan lo que quieran ejercicio salir con los amigos hacer algún hobby leerse un libro les tengo un librazo se llama felicidad pero quedan dos horas uno se la pasa en función del trabajo la mayor parte del tiempo uno está en función del trabajo mientras uno se ducha piensa en el email en la reunión que va a tener uno el almuerzo el desayuno la cena como es el caso de hoy está en un contexto laboral entonces el trabajo tiene esa capacidad de absorber la vida por cierto detalle científico investigaciones con la gente que ya está al momento de morirse les preguntan cuáles son sus mayores resentimientos de que se arrepienten en su vida y es haber trabajado demasiado ¿vale? entonces no es que no es que quiera mandar un mensaje equivocado hay que trabajar y es muy divertido trabajar y uno encuentra propósito en el trabajo pero demasiado trabajo también puede ser contraproducente en algún momento cuando esto esta información que les estoy mostrando acá y esto es una gráfica bastante reducida y voy a intentar como ayudárselas a navegar esto es información que se recolecta en el Reino Unido donde se le pregunta a la gente cuáles son las actividades que usted menos disfruta y más disfruta y se mide en una escala de 1 a 7 aquí están las actividades que menos se disfrutan acá las actividades que más se disfrutan en promedio de las actividades que menos disfruta la gente está hacer tareas buscar trabajo lavar la ropa limpiar la casa y trabajar si ustedes sienten que no están ahí son personas que están altamente satisfechas con su trabajo y esa alta satisfacción con el trabajo está asociado con agencia con flexibilidad con tener posibilidades de decisión en su trabajo y ese tipo de características están asociadas con trabajos que son altamente remunerados y generenciales ¿vale? piensen en la gran mayoría de los trabajadores del país solamente para que tengan un aproximado al 2019 o al 2020 solo el 12% de la fuerza laboral en el país era profesional entonces tenemos un 80% que está en trabajos de servicios en trabajos remunerados alrededor del salario mínimo o un poquito más que son trabajos que no tienen la agencia ni la flexibilidad ni el dominio ni la posibilidad de decisión entonces estar acá implica o uno dice no, yo soy una persona altamente satisfecha con mi trabajo porque eso implica otras cosas implica no solamente salario sino también la posibilidad de decisión y agencia en el trabajo en el que están ahora ¿qué disfruta la gente? la gente disfruta muchísimo ir a teatros conciertos por eso ya estamos en la tertulia ir a eventos deportivos jugar con los niños ir a un restaurante dormir ahí es donde están la mayor parte de las actividades que la gente disfruta y uno dice ¿pero por qué la gente no podría disfrutar trabajar? en mi caso yo disfruto muchísimo trabajar muy buena parte de mi propósito individual lo derivo de mi trabajo y en mi trabajo es donde me actualizo donde encuentro nuevas tareas para hacer donde me reto a mí misma todos los días pero ese no es el caso y les quiero mostrar un poco de horas que mostrar unos datos de productividad en Noruega que es uno de los países más productivos del mundo que se ubica por acá la gente trabaja en promedio 1300 horas al año con un promedio de 100 dólares por hora ¿ok? si están considerando en algún momento cambiar de país o del sector laboral Noruega puede ser puede ser también puede estar Luxemburgo Suiza algo por el estilo cuando miramos América Latina aquí les traigo dos ejemplos México y Colombia y en general América Latina América Latina es la región menos productiva del mundo ¿ok? nosotros aquí tenemos que trabajar mucho por muy poquita plata en México un mexicano promedio trabaja 2130 horas por 20 dólares la hora nosotros trabajamos unas pocas horas menos pero por menos plata por 17 dólares la hora en promedio entonces tenemos que trabajar mucho nuestro trabajo y la forma de ganarnos el salario es muy intensiva en nuestro trabajo eso puede ser una de las razones por las que la gente termina diciendo no disfruto tanto mi trabajo porque tengo que poner mucho trabajo en él sin tener beneficios económicos necesarios para cubrir mis costos de vida y ahora con la inflación con el incremento en todo es mucho más sensible la gente a este tipo de circunstancias pero entonces hablemos de qué es lo que hace que uno esté satisfecho con el trabajo cuáles son los factores que juegan en esa fórmula que son un montón de factores pero los quisiera resumir de esta forma el primero y lo más importante para uno estar satisfecho con un trabajo es tener trabajo empecemos empecemos por ahí porque las implicaciones que tiene para la salud mental y para el bienestar el desempleo son enormes eso lo voy a lo voy a abordar en un momento el otro es uno tener un trabajo que sea significativo y un trabajo en el que uno sea capaz de vincular su propósito individual con las actividades que hace todos los días también tiene que tener un trabajo que le genere esperanza y la esperanza no puede ser te voy a pagar un salario con el que vas a pagar las facturas eso realmente no genera mucha esperanza lo otro son las relaciones interpersonales y amigos y por último quiero hablar de satisfacción con el salario y hablar de esa relación dinero satisfacción como funciona empecemos a hablar por tener un trabajo los datos que les estoy mostrando acá son datos del DANE en la encuesta de calidad de vida donde medimos cuál es la felicidad y la satisfacción con la vida de la gente que está empleado o desempleado en el sector formal e informal y los trabajadores por cuenta propia la gente que es más feliz es la gente que está empleada un episodio de desempleo puede generar una depresión y si es desempleo de larga duración puede llevar un problema de salud mental entonces el desempleo de hecho el desempleo es más severo que un divorcio si tienen que escoger una situación adversa ojalá no tengan que estar en esas pero si ustedes tienen un amigo que está desempleado y luego se divorcia acógenlo quieran lo invítenlo a comer le compran en un libro ok pero eso eso es nefasto para la salud mental la gente que es más feliz es la gente que está empleada en el sector formal en provecho ¿listo? hablemos de satisfacción con el trabajo un elemento fundamental del trabajo es uno tener un trabajo que uno pueda vincular el propósito con su trabajo entonces cuando uno le muestran la los objetivos estratégicos de la compañía ¿cierto? entonces el objetivo estratégico de la compañía es vamos a crecer en un 15% en el 2024 ¿eso qué dice en mi propósito? como que no mucho ok como que está pues sí yo quiero y yo quiero contribuir pero que esa sea mi meta que ese sea mi propósito eso es muy difícil articularlo para un trabajador para un trabajador promedio pero cuando las capacidades individuales que tiene cada persona se pueden utilizar en beneficio de ese crecimiento del 15% estamos hablando otro lenguaje como ¿cómo vamos a utilizar las habilidades que tú tienes? en comunicación en conectar con otras personas en escribir en persuadir en generar proyectos ¿cómo esas habilidades se pueden moldear para que se contribuya el 15% de crecimiento? eso es otra discusión ¿vale? entonces uno tiene que pensar es como las habilidades individuales se pueden moldear de tal manera que hagan más agradable más ameno y contribuyan al crecimiento individual de las personas para que uno diga hoy tengo muchas ganas de ir a mi trabajo porque tengo un trabajo donde utilizo mis habilidades independientemente de las metas de crecimiento que pueden ser muy lejanas para el grueso de los trabajadores si no hay esa vinculación con el propósito el trabajo es muy desmoralizante y se puede convertir en un intercambio cínico de mi tiempo arriendo mi tiempo a cambio de un salario y esa es la posición de algunos trabajadores cuando uno mira las estadísticas de satisfacción con el trabajo uno puede dividir los trabajadores de tres formas uno son trabajadores que van y en ese el trabajo es el trabajador que a las cinco de la tarde suelta el lápiz dice adiós me voy no voy a hacer nada más y el mayor la mayor recompensa son todas las recompensas económicas del trabajo el salario yo vengo trabajo por mi salario y si algo me voy no me importa hay otro grupo de trabajadores que ven sus trabajos como una apuesta de crecimiento profesional y de avance en su carrera ¿vale? es el que busca el ascenso el que quiere llegar más lejos y no necesariamente está vinculado con dinero por supuesto que el dinero es un motivador pero el motivador es más conseguir la meta hacer más producir más ¿vale? y hay un tercer grupo de trabajadores que estos son los que desearía cualquier compañía y es la gente que vincula lo que hace con su propósito es la gente que trabaja en un hospital y que no es el cirujano sino que es una persona que trabaja en el departamento de servicios pero dice es que yo trabajo acá porque salvo vidas y vengo a ayudar todos los días porque hay vidas que dependen de mi trabajo ¿vale? entonces todos tenemos una combinación de esos tres de esos tres tipos sin lugar a dudas a todos nos importa el salario porque de ahí depende nuestras condiciones de vida pero uno también puede aprender a escoger con qué lentes ve el trabajo ¿vale? porque esos son narrativas internas que uno construye el otro aspecto es que uno debe sentir que uno está en un trabajo que genera esperanza el trabajo que hago es para qué y no solamente esperanza de contribuir en un mundo mejor es esperanza porque uno no trabaja solo para uno uno trabaja por la familia por la mamá por la hermana por el hijo y todo eso es la construcción de un futuro mejor entonces no es solamente como esperanza de algo que es una dimensión que está lejos y lejana a nuestra experiencia cotidiana sino porque es que hay esperanza que a través de mi trabajo no solo contribuyo a la sociedad a un mejor mundo sino también contribuyo a mi esfera más privada y eso son narrativas que son muy lejanas en el mercado laboral es difícil uno escuchar eso en el mundo en el que uno está en la conversación de pasillo con el amigo uno no uno no está hablando y tu esperanza es cuál o tu propósito es cuál perdón tomo agüita lo otro que tiene que tiene un trabajo que genera alta satisfacción son las relaciones afectivas que uno construye en el trabajo uno va al trabajo para socializar y para hacer amigos y para aprender y para conocer gente esta gráfica que les estoy mostrando acá puede ser un poco complicada de entender pero la vamos a navegar juntos y el mensaje al final del día es muy bonito esto es un estudio que hizo Gallup y hizo un estudio sobre la importancia de tener un mejor amigo en el trabajo entonces básicamente les voy a mostrar la información aquí están los porcentajes de las personas que el día de ayer declaró que se sintió solo y estos son los porcentajes de las personas que dicen que el día de ayer no se sintió solo y esto lo preguntan pues en el contexto laboral la gente que el día de ayer se sintió solo en promedio experimenta más emociones negativas promedio es más alto en rabia en tristeza en preocupación como pueden ver es menor la gente que no se sintió solo ayer en promedio experimenta más emociones positivas como la felicidad o el disfrute y esto está mediado por las relaciones afectivas que uno construye en el trabajo como mis amigas y amigos que están hoy acá esas relaciones afectivas hacen que uno se quede en un trabajo a uno le pueden hacer una mejor oferta laboral y mejorarle muchas condiciones objetivas del trabajo darle más flexibilidad darle más salario no sé lo que ustedes lo que ustedes quieran pero uno no le pueden ofrecer los amigos que uno tiene ni le ofrecen las relaciones que uno construye alrededor del trabajo donde está y decir que uno en el trabajo si hace o no hace amigos eso puede ser un asunto completamente privado no la cultura organizacional también importa hay lugares que promueven esa camaradería que promueven hacer amigos que promueven esa conexión y el trabajo en equipo hay otros que no y eso pues son formas de la estructura organizacional y de la cultura pero crear amigos y las relaciones afectivas que uno construye en el trabajo son instrumentales para el disfrute cotidiano del trabajo de verdad le agradezco un montón a mis amigas yo siento a mis colegas como mis amigos y eso es uno de los elementos fundamentales de la gran satisfacción que yo tengo de mi trabajo ahora hablemos de dinero vale porque hay una uno puede pensar la mayoría de la gente trabaja por plata si y no claro que la plata importa esta gráfica que les estoy mostrando es una gráfica de hasta donde el dinero importa y esto es calculado con datos en Colombia es con información del daño y antes de llegar a la gráfica les quisiera hacer una pequeña introducción cuando uno estudia la relación dinero y felicidad el dinero importa mucho cuando no hay dinero la gente que es muy pobre cualquier peso adicional lo hace muy feliz no en vano las medidas de política pública que pueden ser muy populistas de un subsidio porque es que cuando uno cuando uno no le alcanza que le den 100 mil 150 mil pesos eso es un alivio vale cuando uno le da la prima a la persona que trabaja en servicios en la casa por ejemplo para ellos 200 mil pesos es un montón de plata y eso contribuye de manera directa con su felicidad el dinero deja de importar cuando uno no piensa en facturas cuando uno está pensando en la rienda en el agua en la luz en ese momento el dinero desaparece y ese umbral puede llegar con 2 millones con 3 millones con 4 millones vale porque uno básicamente se ajusta a sus ingresos es más hoy aquí a todos nos pueden hacer un incremento de un millón de pesos y todos vamos a estar muy felices y uno no se acuerda de ese incremento en 3 meses porque los gastos se van a ajustar y porque esa emoción inicial del incremento del salario va a desaparecer vale entonces uno técnicamente hablando y esto lo muestra en los datos uno puede ser feliz en cualquier rango de ingreso lo importante no es el ingreso objetivo lo importante es la percepción de estar bien remunerada es mucho más importante una persona que se gana el salario mínimo pero que se siente bien remunerada es más feliz que una persona que se gana 2 millones pero no se siente bien remunerada y ahí es donde entra a jugar un aspecto que se llama el salario emocional el salario emocional es todo lo que hacen las compañías para compensar los beneficios no económicos es el día a mí por ejemplo hubo un tiempo que trabajaba en Estados Unidos y a mí este salario emocional me gustaba bastante uno tenía tres días al año en el que uno podía llamar y no dar explicaciones y no ir a trabajar uno podía decir hoy no voy ah que maravilla entonces uno no tenía que inventarse nada o sea y era y era un comodín o sea es más una vez lucé solo por solo por hoy no voy como que solamente voy a ver si esto funciona y la respuesta ok espero que tengas un buen día nos vemos mañana eso me pareció maravilloso psicológicamente para mí eso fue un comodín enorme y dentro de los salarios emocionales están los bonos las recompensas las rifas las vacaciones y eso funciona de manera diferente dependiendo cada persona hoy hoy con las nuevas generaciones decirle te voy a dar salario emocional un bono de compensación en tu retiro pues eso eso no le va a decir nada a las nuevas generaciones pero puedes traer tu gatito al trabajo de pronto ok eso lo hacen en Japón bastante bastante popular vale entonces esa composición del salario emocional depende mucho del cuerpo laboral del mundo en el que uno esté de la configuración de las compañías el trabajo después de la pandemia yo creo que esto lo experimentamos todos el trabajo cambió lo que uno espera del trabajo lo que uno quiere del trabajo lo que persigue del trabajo cambió de manera significativa no en vano vimos un fenómeno que lo llamamos la gran resignación y fueron unas tasas de renuncia enormes en el mundo hoy en el Reino Unido no hay camioneros no hay en Australia no hay gente que recoja naranjas en Estados Unidos hay 10 millones de vacantes sin llenar la gente decidió no volver a trabajar y ustedes posiblemente en su círculo más cercano hay gente que renuncia con y sin trabajo renuncia porque le ofrecieron algo mejor o renuncia porque es que yo ya no quiero trabajar más acá y que vas a hacer no sé voy a vender brownies voy a hacer tortas voy a viajar por el mundo voy a buscar otra cosa hoy buscamos un nivel de satisfacción distinto con el trabajo la búsqueda del propósito está muy asociado con eso quiero hacer un trabajo que me llene pero uno no tiene que trabajar en médicos sin fronteras para encontrar un propósito si uno vincula sus actividades cotidianas es muy fácil encontrar un propósito lo otro es que hay una competencia global y sobre todo esto son industrias de conocimiento y eso hace que los niveles de rotación de las compañías cambien uno hoy puede trabajar perfectamente desde Cali en una compañía que está en Holanda y eso hace que el talento humano local pues esté buscando otro tipo de cosas también están las nuevas generaciones y las nuevas generaciones funcionan con lógicas completamente diferentes en el mercado laboral y eso también está haciendo que se reconfigure la fuerza laboral en algunas organizaciones hace poco estaba en el eje cafetero en una conferencia y estaba en una empresa de transporte donde me decían hoy la gente que queremos contratar es la gente de los 50 60 años porque ellos sí vienen a trabajar ellos sí ellos no ellos no me ellos no me renuncian cuando me llega alguien de 25 años uy no porque es que solamente va a estar 2 3 años se me va a ir y luego lo voy a tener que reentrenar y eso hace que hoy las organizaciones tengan que pensar en sus formas de entrenamiento retención de talento humano etcétera etcétera y hay otro problema que es la salud mental y simplemente les voy a botar un par de datos porque pues el objetivo es que hablemos de cosas felices pero les quiero hablar de salud mental que no es un tema menor después de la pandemia estrés y ansiedad que son dos de los diagnósticos de 250 diagnósticos de problemas de salud mental fueron los que tuvieron mayor incremento en el mundo en el mundo se aumentó el 25% la depresión y la ansiedad antes de la pandemia estaba alrededor del 17-20% y ahora súmenle el 25% a nivel global pero América Latina es la región con mayor incremento de problemas de salud mental 35% en depresión 32% en ansiedad los problemas de salud mental se aumentan alrededor del 5% del PIB PIB ok y donde están esos uno en discapacidades los que están en recursos humanos y han tramitado discapacidades de salud mental saben que las discapacidades por salud mental son muy largas es mejor tener una discapacidad por una enfermedad física que va a ser 15 días 20 días terapia vuelves y te reincorporas una incapacidad por salud mental pueden ser 6 meses un año y necesito traer a alguien más que me reemplace a la persona que tiene la discapacidad por salud mental hay otro que es el absentismo y el absentismo es el que tiene que inventarse una excusa el que no tiene los 3 días al año de úselos como quiera y no tiene que dar explicaciones no y no puedo ir porque tengo un problema me pasó tal cosa no es que el perrito mi abuelita es ese tipo de trabajadores que constantemente están por fuera del trabajo y tienen alguna explicación para algo de toda la naturaleza y hay otro que es el presentismo y el presentismo es el que va y trabaja pero no hace nada hay como que ok pero estás aquí deberías aportar no yo no puedo yo no quiero busca excusas bueno no es necesariamente el mejor co-equipero y hay otro que es todo lo que tiene que ver con atención médica física cuando ustedes van donde el médico porque tienen una gastritis les hace todos los exámenes y el médico le dice usted está bien y lo que dice es lo que tiene es un episodio de estrés eso es demanda inducida en el mercado en el sistema de salud que tiene costos adicionales para al final del día darse cuenta que lo que tiene es un problema de salud mental vale entonces los problemas de salud mental son altamente costosos en términos de la socialización de los de los de los impactos de la salud mental no hay investigación que permite correlacionar problemas de salud mental con productividad pero a ojo por ciento la correlación al menos para mí si es muy clara y si si los datos existieran donde uno pudiera empezar a medir eso creo que sería fácil encontrarlo el asunto es que sus datos no están disponibles por un lado tú tienes los datos del sistema de salud que además no son públicos de problemas de salud mental y un y un y un asunto adicional es que el gobierno externaliza todo lo que pueda externalizar y como los problemas de salud mental se cuecen en el trabajo entonces lo que hace el gobierno es decirle empresa solucionelo usted solucionelo a través de la RL o a través de los mecanismos que tengan porque es el lugar donde se externaliza más fácilmente los costos y son ustedes los que lo tienen que resolver porque el sistema de salud en Colombia y en promedio en América Latina destina solo el 2% del ingreso de los gastos totales en sistema de salud a problemas de salud mental diagnóstico y tratamiento por eso es tan difícil conseguir una cita con un psicólogo hacer el seguimiento es difícil a través del sistema de salud resolver un problema de salud mental entonces por eso cae en la compañía como compañía usted es el que está viviendo el problema resuélvalo le dejamos algunos instrumentos ahí tiene la RL y usted se queda con el 32 y 35% de incremento en estrés y ansiedad y uno que hace como coge eso con que pinzas con que discurso como habla entonces con todo este panorama y con toda esta investigación que les que les he contado ha aparecido Well at Work que ha sido una conversación continua que he tenido con los otros profesores que los van a conocer en un momento a Martín las Mónicas a Ida y Juanita donde hemos hablado de cómo el mercado laboral se ha transformado como consecuencia de la pandemia entonces hemos creado Well at Work que es una capacidad que tiene la universidad donde queremos trabajar con las organizaciones a ver desde otro ángulo todos estos problemas que ustedes sufren cotidianamente porque sé que los sufren por las estadísticas los altos niveles de rotación y entre otros cuando una de las principales motivaciones porque esto salió como consecuencia de la pandemia fue que en la pandemia el asunto del bienestar organizacional creció de manera exponencial no hay una sola publicación en términos organizacionales donde no tenga capítulos dedicados hoy al bienestar organizacional esto es McKinsey Harvard Business Review Gallup todos han puesto el bienestar en el centro de las organizaciones en parte eso también ha coincidido con un cambio de narrativa donde antes las organizaciones buscaban clientes satisfechos pero antes de tener clientes satisfechos necesitan tener fuerza laboral satisfecha o si no no van a llegar a ese resultado entonces muy inspirado en esta investigación y en la investigación que hacemos dijimos bueno pensemos en Well at Work y esto también se junta con otro tipo de información y con una investigación que es muy reciente porque esto se viene haciendo en las últimas dos décadas pero desde la pandemia ha habido un incremento grande en investigación que aborda el impacto que tiene la felicidad y el bienestar en la productividad laboral voy a ir rápidamente sobre estos datos pero simplemente para que los conozcan la gente más feliz es la gente más productiva estos son datos de gentes que trabajan ventas entonces las personas que trabajan en ventas entre más felices son más venden ¿vale? acá tenemos información de engagement cuando la gente está más feliz está más comprometida con su trabajo porque posiblemente tiene más herramientas cognitivas para vincular lo que hace en su actividad cotidiana con su propósito cuando ustedes van a un banco a refinanciar alguna deuda a pedir algún servicio si lo atiende una persona que es más feliz uno queda más satisfecho ¿listo? la gente que es más feliz en promedio tiene menos niveles de rotación de su compañía las compañías que utilizan y hacen mediciones de bienestar laboral y las hacen públicas son mejor marca empleadora y tienen atraen un talento atraen mejor talento que es el caso de Google por ejemplo Google se da el lujo de tener 5 mil aplicaciones por cada vacante entonces cuando tienes ese pool para escoger pues puedes poner al Messi en todas las posiciones que tengas puedes seleccionar gente muy buena y también las organizaciones que se concentran en el bienestar tienen mayor nivel y tienen mayor rendimiento en indicadores financieros teniendo en cuenta toda esta investigación y sabiendo que hay un cambio en lo que nosotros queremos y perseguimos en el trabajo diseñamos Well at Work que es el objetivo de esta charla ¿qué es lo que hacemos nosotros en Well at Work? en todas las organizaciones donde ustedes trabajan en todas hay programas de bienestar ¿vale? y hay un reporte que no sé si se los entregaron y si no les llegará una encuesta de satisfacción donde lo pueden descargar y pueden ver la forma en que las organizaciones invierten en el bienestar de los empleados y una forma de invertir en el bienestar de los empleados viene a través de todas las regulaciones del gobierno con los programas de las ARL ¿vale? hay una nueva encuesta del decreto 2467 del 20 y 22 del Ministerio de Trabajo donde hace poco tuvieron que hacer una encuesta donde estaban preguntando por problemas de salud mental entre los empleados si era obligado por ley muy buena parte de los programas de bienestar responden a ese tipo de procesos ¿vale? porque hay una obligación de ley pero también hay otras organizaciones y bueno cuando digo todas las organizaciones tienen algo también hay un rango amplio hay unas organizaciones que entienden bastante bien los procesos de bienestar hay otras organizaciones que no lo saben tanto y está todo lo que está en la mitad el área gris la investigación muestra que el 75% de los líderes organizacionales declaran que el bienestar es muy importante solo el 35% es inversiones en esa área y ese 35% no saben qué hacer bueno listo vamos a invertir en bienestar y esto ¿a dónde va? y por eso hay intervenciones tan aleatorias como una clase de yoga y después un curso de primeros auxilios psicológicos ¿ok? entonces es como todo esto cómo se une y a dónde va y a qué es lo que aporte al final del día cuál es el indicador que quiere impactar y en parte estas orientaciones porque es que el bienestar es muy amplio o sea cuando uno habla de felicidad uno piensa que es un montón de cosas o no uno piensa no, si yo soy muy feliz en la vida pero ¿qué implica ser feliz? lo mismo sucede cuando pensamos en el bienestar y algo muy importante que quiero dejar énfasis en esto las compañías no están para hacer a los empleados más felices eso puede ser una dimensión bastante privada pero las organizaciones sí están para contribuir al bienestar de la gente y el bienestar tiene una correlación muy alta con la felicidad entonces esa es otra de los aspectos conceptuales que uno se encuentra en este mundo cuando habla de felicidad y bienestar y en el mercado laboral como lo mencionó ahora el decano nosotros tenemos un modelo que se llama modelo de entornos saludables aquí poniendo gráficamente lo que explicó Carlos Enrique hace un momento nosotros partimos de entender que la estrategia y la cultura es la base de la transformación en las organizaciones luego tenemos una promoción de talento donde hacemos énfasis en bienestar organizacional enfoque liderazgo impacto ambientes positivos y trabajos significativos en esas líneas de trabajo es donde básicamente se enfoca el trabajo que hacemos en well at work en términos de las organizaciones y queremos que todo esto tenga impactos en los resultados pues porque no es solamente altruismo organizacional esto se tiene que ver reflejados en rendimientos en gente que rote menos gente que produzca más gente que contribuya más a las organizaciones nosotros queremos ayudar a las organizaciones a pensar su bienestar organizacional a otro nivel cómo hacer lo que ya tienen en las organizaciones y ya están implementando cómo hacerlo algo más poderoso que se vincule a estructuras conceptuales que responda a evidencia que existe y acá es donde básicamente entran nuestros planes de acción todo nosotros somos académicos y tenemos que medir lo que no se mide no se mejora lo que no se mide no se sabe cuáles son las brechas ni los puntos de partida ni los puntos donde se quieren donde se quieren llegar con las mediciones se hacen planes de acciones se implementan y esto se implementa a través de programas que son muy particulares a cada organización cada organización es un mundo diferente y tiene problemas distintos esto vuelve y se mide para saber qué tanto impactan los programas que se implementan y uno escala y aprende si esto se puede hacer un programa piloto o se hace en este lugar y si lo escalamos y lo hacemos más grande que podemos aprender de eso y que nos como nos informa la evidencia que conocemos para hacer programas que tengan mayor impacto todo esto está sustentado con investigación de vanguardia que es la que hacemos los profesores que hacemos parte de Well at Work utilizamos ciencias del comportamiento que son las ciencias que están a la vanguardia para entender cómo nos comportamos qué hacemos cómo respondemos a estímulos a incentivos por qué comemos pan caliente cuando huele a pan caliente y cómo respondemos a diferentes formas en salarios emocionales y todo esto por supuesto sustentado en monitoreo y evaluación y este es Well at Work no sé si tengan alguna pregunta comentario ¿cuál podría ser el camino más expedito para venderle esta idea a la alta dirección y que consideren que esto es una inversión y que va a generar un incremento en la productividad laboral? Yo de ti me iría con los con los con los costos de salud mental rotación y atracción de talento yo utilizaría esas esa esa información y lo pondría a través de indicadores eso cuánto le está costando a la compañía versus cuánto podría ser el costo de inversión en bienestar y esto es particularmente relevante en ciertas industrias donde los niveles de rotación son tan altos los costos de volver a entrenar a alguien de volverlo a traer a la compañía pueden ser muy costosos que podrían resolverse a través de intervenciones de bienestar que da cuenta de bienestar laboral sin y que logre agrupar todas las acciones porque usualmente bienestar se gestiona con múltiples actividades es la suma de todo lo que lleva pero cuál es ese cálculo o ese que podemos decir de bienestar porque está dando tres que pueden predecir algo pero no necesariamente está manifestando ese sentimiento esa emoción de felicidad que incide a partir del bienestar entonces cuál sería la recomendación yo no conozco una medición específica creo que hasta ya no ha llegado a la literatura porque en parte esto es una investigación que es bastante nueva llevar a este nivel de investigación a las organizaciones es un campo relativamente nuevo en general en la literatura y en la investigación y creo que también eso parte mucho de las especificaciones de cada organización porque las organizaciones no hacen inversión en lo mismo yo creo que si hubiera una forma más universal de medición ya existiría el KPI donde uno podría llegar a las organizaciones e implementarlas pero cada organización hace inversiones en aspectos distintos porque tiene problemas y necesidades distintas entonces yo creo que eso sería una construcción muy uno a uno con cada organización pueden haber elementos que son transversales y uno aquí podría pensar en la construcción de variables puede pensar en construcción de variables de bienestar por ejemplo y esas construcciones de variables de bienestar implican un montón de dominios ¿vale? y solamente con esa construcción de medición de dominios ya te puedes dar cuenta donde invertir o donde hace donde hace falta más hincapié de intervenciones pero creo que eso es un aspecto más casuístico ¿vale? ya me quedan cinco minutos entonces como para dos o tres preguntas más me están haciendo señas espérate que ya te llevan el micrófono que ahí viene la pregunta y me escucho bueno muchas gracias cuando voy a hacer un plan de intervención en una organización y quiero hacer una medición ¿qué tiempo puede tener de impacto donde yo le pueda decir cinco o seis meses siete meses lógicamente sé que hay un diagnóstico pero una medición de impacto en cuánto tiempo podría tener una transformación evidentemente pues uno cuando llega un empresario bien lo decías hay un impacto económico y una transformación ¿en cuánto tiempo podría tener uno ese impacto o esa transformación o una promesa de valor que uno pueda hacer? piensa eso depende mucho de las de las características de intervenciones que quieras hacer por ejemplo un factor que es relativamente fácil de modificar y donde encuentras resultados que son mangos bajitos son intervenciones en salud física hay organizaciones que hacen hacen inversiones muy importantes en el mejoramiento de la salud física de las compañías y hacen retos ponen gimnasios mejoran la comida de las de las cafeterías y en cuestión de 6-7 meses tú logras ver una transformación importante en la salud física de la gente medida a través de peso talla y peso ¿vale? porque el indicador es muy claro y es un indicador donde tú sabes fácilmente dónde intervenir actividad física y comida ¿vale? entonces es fácil intervenir y es fácil la medida de salida con otras intervenciones por ejemplo salud mental uno no es fácil saber cuál es tu variable dependiente cuál es la variable que yo quiero impactar y menos es mucho más difícil establecer cuál es el camino cuál es mi actividad física y cuál es mi comida en problemas de salud mental entonces son dimensiones muy distintas prometer impactos eso depende mucho del área donde se está interviniendo de los recursos que se destinen y del músculo de las intervenciones esto no es muy distinto a las intervenciones gubernamentales cuando las intervenciones gubernamentales dicen no es que le estamos dando un mercado un mercado cada dos meses ¿qué tanto puedes hacer con un mercado cada dos meses? ¿pero qué tanto puedes hacer con un subsidio directo de 450 mil pesos semanales mensuales más todo el sistema de protección social de salud o educación gratuita ¿vale? eso depende mucho del músculo de la intervención que se haga y del área donde se intervenga ¿alguien más? quería preguntarte si el modelo tiene alguna variación cuando yo estoy hablando de intervenir en las MIPIMES digamos que uno en una gran empresa tiene un impacto y una posibilidad de intervención distinta a lo que puede ser un microempresario quizás el emprendedor y las variables pudieran pues cambiar o tener una digamos un lapso de tiempo distinto en el modelo ¿cambia? o digamos que la intervención puede ser la misma mira que una de las cosas que se me hace a mí más ilusión con este tipo de intervenciones es llegar a las MIPIMES las grandes organizaciones tienen grandes recursos tienen departamentos de recursos humanos tienen otro tipo de división y no son grandes pues porque sí son grandes porque han logrado sortear una cantidad de procesos pero las MIPIMES que representan 95% 75% de la fuerza laboral en Cali y en el país es donde trabaja la gente y es donde trabaja la gente con menores niveles educativos en promedio hay una hay una apuesta y esto lo digo desde un lado muy personal que es una apuesta en educación emocional y que son las habilidades emocionales las que permiten el éxito en la vida y es una población que es muy carente de educación emocional y que con ellos en promedio es un poco más difícil de trabajar porque no saben cómo manejar sus emociones aprender menos de la frustración etcétera creo que hay una apuesta diferente de formación y de capacitación a partir de una capacitación que no le llega a la gente a través del sistema educativo no le enseñan a leer a escribir a hacer algunas cosas cognitivamente importantes pero uno puede pasar toda su vida es más uno puede hacer un doctorado y lo digo por experiencia personal yo he estudiado fácilmente 25, 27 años de mi vida y la educación emocional que yo he tenido es porque ha sido una educación que yo personalmente he buscado entonces uno puede atravesar todo el sistema educativo y nunca aprender de educación emocional y esa educación emocional que básicamente está transversalizado por ayudar a la gente a tener mayor autoestima agencia a ser más optimista más agradecido esos son factores que tienen impactos importantísimos en la productividad laboral ¿vale? creo que ya con esto termino pero vamos a tener unas mesas donde podemos continuar la conversación de nuevo les agradezco un montón que estén esta tarde acá y esperamos que esto sea el inicio de una larga conversación muchas gracias 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 Lina ahora daremos paso al World Café un espacio donde exploraremos los pilares clave de Well at Work con la dirección de expertos que abordarán temas de interés participación de Juanita Cajiao quien va a liderar el tema de engagement en el trabajo y cultura organizacional Juanita es psicóloga y especialista en recursos humanos tiene un MBA y un doctorado en la Universidad de Tuley desde el año 2006 es profesora de liderazgo y desarrollo nacional en la Universidad de Tuley con publicaciones en Harvard y experiencia en cargos directivos enfocados en talento humano y transformación cultural también tenemos la compañía de Martín Nader experto en medición y analítica para el bienestar Martín es psicólogo con una maestría y un doctorado en psicología actualmente es jefe del departamento de gestión organizacional de la facultad de negocios y economía de la Universidad de ICES su interés principal está en el análisis de datos masivos no estructurados especialmente en temas relacionados con el talento humano en el ámbito laboral Mónica Tobón experta en estrategia cultura y bienestar organizacional Mónica es psicóloga consultora organizacional en talento humano y tiene más de 18 años de experiencia ha diseñado estrategias de cambio y formación para empresas de servicios y manufactura ocupando roles directivos actualmente es estudiante del doctorado de ciencias administrativas y económicas de la Universidad de ICESI tiene un MBA y especialización en gestión humana tenemos a Mónica Franco y Aida Medina expertas en coaching y liderazgo positivo Aida Medina tiene un doctorado en dirección de empresas y estrategia una maestría en psicología y experiencia como docente como investigadora y como consultora en la universidad es coach profesional certificada con especialización en psicología positiva y más de 20 años de experiencia en desarrollo humano liderazgo y coaching en organizaciones nacionales e internacionales Mónica Franco es doctora en creación y gestión de empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona tiene un máster en creación estrategia y gestión de empresas de la Universidad Autónoma de Barcelona es coach ontológico certificada por la ICF coach de negocios conscientes y coach sistémico de equipos tiene más de 20 años de experiencia en los sectores empresarial y académico se ha destacado en investigación y dirección de proyectos académicos y de consultoría y tenemos a Lina Martínez en la mesa de bienestar y productividad esperamos que nos puedan acompañar las mesas están ubicadas alrededor de este auditorio entonces los invitamos a que puedan vivir pues esta experiencia con nuestros expertos gracias 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 a la 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 Gracias por ver el video